Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a empezar mirando la bola, vamos a ver las energías que vienen a tu vida, las energías que hay en movimiento ahora mismo, para que tú sepas lo principal y lo más importante de tu lectura. Vamos a ver, Tauro. ¡Wow! Vienen cambios muy positivos, Tauro, a tu vida. De hecho, siento como que tú ya estás notando esos cambios, ¿bien? Me hablan también de una persona que o acabas de soltar o vas a soltar muy pronto. Una persona que no es positiva para ti, ¿bien? Puede ser que tú ya la hayas soltado, pero en el caso de que tú ya la hayas soltado, te dicen, cuidado porque esa persona puede intentar regresar a tu vida. Veo sobre todo una figura masculina, entonces puede ser que para la gran mayoría de Tauro, esta persona sea un hombre. Viene un avance, viene un éxito, dicen, en algo que tú quieres conseguir, en algo que tú te estás proponiendo conseguir, en algo que... en algo, Tauro, que tú estás como trabajando en ello. O sea, puede ser un proyecto de trabajo para algunos y en otros puede ser cualquier otra cosa, incluso algo personal. Bien, vamos a ver con el oráculo, ahora vamos a sacar dos cartitas, serán dos cartitas principales para Tauro. Como energías principales, vamos a ver... Tauro... Bueno, aquí atrás tienes la carta indecisión, puede ser que tengas que tomar alguna decisión por ahí. Corazón roto, se suelta alguien, o ya lo ha soltado, pero te avisaban en ese caso. Cuidado porque puede ser que intente regresar, efectivamente. Esa es la energía principal de tu lectura. A ver, hay alguien que intenta regresar a tu vida. Bien, alguien que tú has dejado o alguien que tú vas a dejar, pero esa persona va como a intentar hacer que tú no le dejes. Y puede ser, puede ser que te haga dudar. Bien, voy a sacaros una carta más porque quiero ver qué carta saldría después de esta apego. Esa persona está apegada a ti, Tauro. Esa persona no va a permitir tan fácil que tú le dejes, bien. Entonces, tiene que estar avisado porque, dicen, es una persona que va a intentar engañarte, manipularte y convencerte. Bien, vamos a comenzar la lectura, vamos ahora con el tarot. Vamos a ver qué más. Bueno, como energía principal, tenemos estas dos cartas que se han caído. Rey de bastos y la carta de la torre. Una ruptura, que te detallan con alguien, puede ser una figura masculina y puede ser alguien de signos de Sagitario, Aries o Leo. Vamos a continuar, vamos a ver esas energías. La carta de la torre te habla de que tengas cuidado con las máscaras, de esta persona. La carta de la torre te habla de que tengas cuidado con las máscaras. La carta de la torre te habla de que tengas cuidado con las máscaras. Guau, el haz de oros, reina de oros y seis de oros. Tauro, puede ser que esta persona te ofrezca algo, incluso, es lo que siento. Puede ser que te ofrezca algo, que te dé algo, a cambio de que tú no le dejes. A cambio de que regreses con esa persona. O sea, te estoy hablando de un chantaje, sí. Te estoy hablando de un chantaje. Puede ser que esa persona te chantaje con algo para que tú caigas en la tentación. No tiene por qué ser dinero, no lo pienses por ahí, aunque sea, tengamos aquí la carta del seis de oros, no tiene por qué ser dinero, sino que podría ser algo que esa persona sabe que a ti te interesa. Vale, vamos a sacar, mirad, se ha caído esta carta, el paje de bastos, ¿vale? Te vuelvo a referir a personas de fuego. Vamos a sacar las tres últimas cartas de la lectura. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí con esa persona. Te avisan todo el rato de manipulación y engaño. Ocho de oros. Tienes la carta del rey de copas. Seis de copas, sí, está claro que es alguien del pasado. Para muchos. Y se queda en el pasado, Tauro. Yo siento que tú te vas a dar cuenta. A ver, a mí me detallan algo importante. Mira, esta persona. Dicen, esta persona, cada vez que vuelve a tu vida, cada vez que tú a lo mejor hablas, ves o pasa algo con esa persona, tu parte emocional baja muchísimo. Pero muchísimo. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, la persona está claro que es alguien que regresa o intenta regresar, ¿bien? O es alguien actual que muchos estáis dejando atrás. Esa persona va a intentar que tú no le dejes, esa persona va a intentar regresar, ¿bien? Pero te vas a dar cuenta y vas a dejarla por completo. Te vas a alejar por completo de esta persona. Porque sabes que esa persona no te beneficia para nada. Es una persona que te hace caer, me dicen. Te hace caer, Tauro. Te hace caer y siento que sobre todo es en la parte emocional donde más te hace caer. A partir de ahí vienen cambios. A partir de ahí viene lanzar un proyecto, viene una línea recta. O sea, a mí me mostraba en la bola un camino recto, sin curvas. No sé por qué esta persona me dice, te ha hecho muchas curvas en tu vida, en tus caminos. Vale. Vamos a ver qué más. Tauro. Mira, es para que tú sepas quién es la persona. Me dicen, es una persona que todo el rato es como que tienes que hacer lo que esa persona diga, lo que esa persona quiere, lo que esa persona le interesa. Si no lo haces, tal vez se enfada. Es una persona que está contigo por conveniencia, o sea, le convienes por algo. Es una persona que te manipula, te miente, te chantajea, como te he dicho. Y es una persona que tiene como mucho ego, tiene como mucha prepotencia. Dice, es una persona que lo tuyo no vale nada. Y lo de esa persona es gloria. Lo de esa persona es oro puro. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué más. ¿Qué va a pasar al final aquí? Bueno, está claro que dejas al final a esta persona. Puede ser que haga el intento de regresar, pero puede ser por muy poquito tiempo. Mira, esta persona te carga tus energías, Tauro. ¿Te acuerdas que te dije que te hace bajar tu parte emocional? Te carga, te carga completamente tus energías. Puedes ser una persona conflictiva, negativa, y por eso te carga tanto. Me dice la letra A ahora mismo. Vale, vamos a continuar. Siete de pentáculos, paje de bastos de nuevo. Caballo de pentáculos. Tienes la carta del caballo de espadas. Y del cinco de bastos. Sorprendentemente, sorprendentemente, esa persona regresa sin que tú lo esperes. O sea, es como que, los que ya la hayáis dejado, decís, es que esto es imposible. No, no pienso que esta persona vuelva. Sí, Tauro. Sí, Tauro, volverá. Signo Libra, importante aquí también. Fíjate. Tauro, esa persona es tu karma. Bueno, tu karma. A ver, dicho así parece como que tú has hecho algo malo. No, no. O sea, me refiero, esta persona es tu relación karmática. Fíjate. Vuelve chantajeándote, vuelve... A ver, dice, esa persona sabe de algo que tú necesitas. Y como sabe de algo que tú necesitas, esa persona va a venir como ofreciéndote eso. Por eso te avisé. Cuidado, cuidado con las tentaciones. Viene mintiéndote. Parece como si esa persona te dijera, es que sin mí tú no vas a conseguir esto. Algo así. El signo de Piscis también es importante aquí en la lectura. Bien. Os dijeron la letra A, ¿verdad? Sí. Me muestran ahora mismo la letra O. Tauro, esa persona me dice, te trata como una marioneta. Y además es que me muestran ahora mismo en la bola una marioneta. ¿Sabéis las típicas marionetas estas? Que se mete la mano por aquí, que se hace así, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, un muñequito de esos. Con los brazos así. Esa persona te trata como una marioneta. O sea, hace contigo lo que le da la gana. Vas a darte cuenta de su engaño, vas a tomar la decisión de que tú no quieres más, no quieres nada más con esta persona. Así que, Tauro, aquí os dejo con la lectura. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque, fíjate, tienes a la puerta unos cambios muy, muy importantes. Además, os voy a decir una cosa, porque me lo está mostrando ahora mismo. Muchos de vosotros tenéis a la puerta unos cambios en el amor. Estáis ahora mismo conociendo a una persona, estáis intentando establecer una relación sentimental con una persona. Esa persona vuelve para hacerte dudar, o sea, vuelve para convencerte. Pero, fíjate, me dicen, es bueno incluso que vuelva. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta realmente cuando vuelva por quién de verdad tú tienes sentimientos. Tú no tienes sentimientos ya por esa persona. No tienes, Tauro. Y tú mismo vas a abrir los ojos ahí y eso es lo que sobre todo te va a hacer tomar la decisión, ¿no? Vas a decir, no, me mientes, me chantajeas, me manipulas, no me interesa. Además, no te quiero, no tengo sentimientos ya por ti. Y me puedes echar a perder ahora mismo algo que estoy comenzando muy, pero que muy bueno con una persona. Es más, con esa persona nueva que tú estás comenzando algo que vas a comenzarlo muy pronto, dicen, viene un camino recto. O sea, es una relación muy, pero que muy positiva. Muchísimo. Fíjate que me dijeron antes que esto es una relación karmática para ti. ¿Vale? Es una relación karmática es negativa siempre, ¿no? Es algo que te está machacando en tu vida. Y la otra relación, aunque todo sea karma, porque el destino y el karma es lo mismo, pero es una relación que siento que está en tu vida destinada por algo importante. O sea, esta otra relación nueva es como una misión de vida para ti. Es como que hay que llegar a un punto con esa nueva persona. ¿Bien? Así que cuidado. Tauro, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de mucha, mucha ayuda. Nos vemos muy prontito. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!